¡Muy buenas a todos chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la segunda colaboración del álbum de Manuel Turizo, ¿vale? Ayer, perdón, ayer, ayer saqué un videazo de Te quemaste, ¿vale? Que fue Manuel Turizo con Anuel, ¿vale? Y dije básicamente que si llegábamos a 50 likes, eh... Y hemos llegado a la noche, ¿vale? A la noche aquí españolas ya hemos llegado, llevamos 80 y pico likes Si llegamos a 50 likes, dije que iba a sacar la colaboración, que más likes tuviese el comentario que pidiese la colaboración que sea en los comentarios Y nada, el comentario elegido ha sido obviamente el de Sech, yo sé que el de Sech os iba a gustar muchísimo, así que nada En este vídeo vamos a hacer un poquillo lo mismo, pero vamos a aumentar un poquillo la cifra, ¿vale? Básicamente, si llegamos a 70 likes, ¿vale? Si hemos llegado a 80, llegamos a 70, ¿vale? Si llegamos a 70 likes, sigo haciendo otra colaboración que vosotros digáis por comentarios Muy importante, gente, que pongáis un comentario con la canción que queráis del álbum de Manuel Turizo, ¿vale? Y el comentario que más likes tenga será la canción que racione próximamente de Manuel Turizo del álbum, ¿vale? Y básicamente también lo he pedido en el vídeo de Jun, ¿vale? Pero bueno, lo pido aquí también Farruko, Farruko ha sacado álbum, ¿vale? Entonces, la colaboración o la canción del álbum de Farruko que más os mole Ponedmela también y el comentario con más likes que tenga la de Farruko también lo subiré, ¿vale? Así que nada, vamos con Bailemos, Manuel Turizo y Sech No sé cómo puede ser, de esto tienen que sacar videoclip por huevichos O sea, ayer reaccioné el videoclip y me he esperado un poquito a ver si se seguía sacando videoclip Pero no ha seguido sacando videoclip Así que nada, tendremos que reaccionar Liri Si saca videoclip, decirme si queréis o no queréis que reaccione el videoclip Yo creo que puede, el videoclip puede estar muy chido, ¿vale? Así que nada, vamos con Bailemos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Vámonos! Madre mía, qué guapo Ya, con eso, con eso va a ser una canción romántica pero con muchos flows O sea Es que va a ser muy, muy melódica y muy, muy... con muchos ritmos, tío Cómo mola esta especie de... o sea, overlay o como lo queráis llamar, ¿vale? O sea, mola muchísimo la imagen de los dos Manuel Turizo representando... Es raro, ¿vale? Es raro porque si os dais cuenta, el lobo de la derecha o lo que sea, mitológico seguro Es negro y Manuel Turizo con camiseta negra está a la izquierda Y el lobo de la izquierda está Manuel Turizo con la camiseta blanca a la derecha ¿Se combina? ¿Nos quiere decir algo? Si lo sabéis vosotros, ponedlo por el comentario ¡Vámonos! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Cómo han ido entrando poquito a poquito ¡Buah! Va a ser... es muy típica de Sech Es muy típica de Sech Pero... Es como más tranquilita, ¿no? Es como con más ritmo, con más emoción, por así decirlo Es más... Mola más, mola más Ayer la de Anuel me quedó loco Además la he escuchado bastante porque como entra Anuel me parece súper bruto O sea, eso me parece increíble Y aquí, cuidado con Sech, ¿eh? Cuidado con las partes de cada uno O sea, intentaré parar en puntos claves, pero... ¡Ostin! ¡Cuidado! Yo lo que realmente espero de Sech Es que siga sacando temas Porque dice que tiene muchos temas guardados Y tiene muchas ganas de sacar música Y realmente si fuese un artista tipo... Es que noto que los artistas de hoy en día Están más manejados por discográficas Por... es que no puede sacar hasta ahora Y la actitud del artista, la intención Realmente no es lo que cuenta para él Para él cuenta... No, es que mira, tienes que sacar esta fecha Porque en esta fecha te va a ir mejor No, no Lo que mola realmente, por ejemplo Si yo fuese cantante, ¿vale? No sé cómo irá al mundo de la música A lo mejor es más complicado, ¿vale? O sea, normalmente es más complicado Pero bueno Lo que yo haría es... Joder, es que quiero sacar esta canción ya Y es que la hice hace, por ejemplo, un mes Y ya la quiero sacar, no sé cuánto Y, por ejemplo, te dice la discográfica No, es que no puedes sacarla Y claro, tienes que esperar a que ellos digan Venga, te doy el visto bueno Y ya la sacas, ¿sabes? Ahí hay cosas que, por ejemplo A mí no las veo guay, ¿sabes? Porque si el chaval dice Que tiene ganas de sacar música Sácala Ey, ¿sabías que me ha recordado esto? A la canción de adicto de Ozuna y Anuel El... Como entra rápido Y luego sigue normal Te juro que te decía ¿Lo ves? Ese flow se está pillando en un montón Ya la he visto en dos canciones, ¿eh? O en tres No, en una que... En una que había el otro día súper random No sé ni cómo se llamaba También la oí En la parte rápida al principio Y luego sigue normal Ese flow se está pillando en muchas canciones ahora, ¿eh? Ojito, ojito Que habéis visto cómo va subiendo Cómo va subiendo poquito a poquito Y te doy cuenta que tú no estás... Y va subiendo poquito a poquito Mola mucho, coño La verdad, un aplauso por esta gente Es impresionante, tío Un pedazo de álbum que has marcado, Anuel Un pedazo de álbum, tío, vale Cuidado No nos dieron Como mola el estribillo, tío Además mola porque hace una parte uno O sea, hace la primera vuelta el estribillo Uno en la segunda vuelta lo hace el otro Vale, tío, vale Vale, hit Vale, entrasech Pero bueno, lo quería comentar lo del videoclip, ¿vale? Lo del liris puede ser Puede ser las dos caras que tiene Manuel Turizo O las dos sensaciones No sé Es que estoy súper rayado todavía con lo que nos quiere mostrar, ¿vale? Porque hay como unos rayos al final O son las dos partes que conectan a Manuel Turizo O su pasado, su presente, su futuro Mmm Joder, tío, qué rayado estoy Qué rayado estoy con esa mierda Lo que me estoy dando cuenta es que es que En los bigotes de los lobos o lo que sea Tienen trenzas Que supongo que Manuel Turizo llevaría una trenza aquí, ¿no? Algo así Súper rayado con el tema del videoclip, te lo prometo Y el disco duro de esta historia reinicialo Qué guapo, tío Me mola esa especie de metáfora, ¿no? O eso, tío La verdad, me parece muy guapo La parte de Sech Por ahora que está entrando No la veo con tanta potencia como cuando entra en otras partes Que entra súper activo, ¿vale? Seguramente nos dé un flow ahora que nos rompa el orto, ¿no? Pero esta parte no la veo tan consistente como siempre O sea, me parece que va un poquillo más Pero seguro que nos da lo de siempre Y me parece muy guapa la canción, ¿eh? Gran recomendación de la albucha, ¿vale? Buenos esos likes Vale, vale, vale Vale, o sea Sech ahí me ha faltado, tío Me ha faltado cositas, ¿eh? Sech ahí me ha faltado cositas Pero me parece El último flow que ha pillado Que iba como a doble coro Y bastante chido Me ha gustado muchísimo O sea Ahí, ahí sí Ahí la has dado fuerte Pero, pero sí No sé Yo he visto a Sech en esta parte un poquillo más No sé Ahí me ha faltado algo de Sech, ¿eh? Siempre que la veo muy potente Siempre en todas las canciones lo veo que aparece Y digo, coño, ya está aquí Sech Eso ya me rompe el culo Por cierto, tenéis el vídeo De yo hablando con Sech por teléfono Por aquí, ¿eh? Por aquí Atención, ese vídeo es Qué joya Ahora se está repitiendo un montonazo de estribillo No sé si van a hacer así hasta el final Tiene pinta Tiene pinta que ya se ha acabado el tema Pero sí he visto a Sech como en una inconsistencia Pero el estribillo me lo hace El estribillo me hace la canción O sea, fuera de broma Hay cosas que por el estribillo O sea, no Hay estribillos que hacen que las canciones Me rompan el orto Y digan Es que solo quiero esta canción por el estribillo Me puse la Gucci Con uso de Nike Buzo Cadena Estoy que goteo Solo tengo que decir eso Solo tengo que decir eso Y ya sabéis por dónde voy O sea Es que con esa canción Estuve a muerte Ya la he quemado Ya la escucho menos O sea, menos mal Porque es que Dios santo de mi vida Cómo me rompió el culo Es verdad Creo que ha hecho una canción con su hermano O sea Manuel Turezo Julián Turezo Julián Turezo Supongo que será su hermano O alguien Alguien pero que no es el mismo nombre Te lo prometo Pero cambiando a Manuel por Julián O sea Tiene que ser su hermano O algo así Y también me gustaría reaccionarla Pero bueno Poned en comentarios Ya sabéis El más votado Lo reaccionaré Let's go Ufff Que parte final Me la hiciste Me la hiciste Tío Oh, digo Se acabará Queda mucho para que se acabe Sabía que tenía que entrar A algo Hostia Tío Qué guapa 10 de 10 Tío Y ahora vendría otra vez este vídeo Qué Fucking Sacada De Vídeo Me importa la puta mierda Es que Últimamente Los anuncios de Editoro Y esta gente Se están pasando Se están pasando Yo los veo demasiado Bueno, al tema Que me he saltado Me parece muy bien Me parece una canción muy chida Me parece una canción Con intención Me parece una canción Dura 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 de las que dice Ponla Ponla Que es que la quiero escuchar Y sobre todo Me están valiendo las canciones Últimamente Que son así más ritmilla Más con guitarra Más tal No tan potente Para Para ponerme las de fondo Mientras edito Para ponerme las de fondo Mientras Yo que sé Hago lo que sea Mientras Yo que sé El gimnasio Yo que sé Las tareas Que ahora no hay Porque estamos en verano Lo que sea ¿No? O sea Me valen para muchísimo Muchísimo Así que nada Espectáculo de canción Espero que os haya molado Ya sabéis Poned en el comentario El que más likes tenga Le damos fuerte Y nada También no olvidéis De poner el vídeo Del álbum de Farruko Que más queráis Que yo racione Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Con Más de Mejor No olvidéis suscribiros Y darle ese like Tan bonito Que tenemos que llegar A los 70 Chao